Cuántas noches no he soñado, tenerte a mi lado Eres todo lo que quiero, lo que siempre he anhelado Tú eres mi calma cuando estoy desesperado Tú eres mi sol cuando mi día está nublado Y no sé qué hacer sin ti Sin ti no soy feliz Si no te tengo aquí Me siento solo Solo Me siento solo Solo Todos saben que eres mi principio y mi final Contigo aprendí lo que es querer, lo que es amar Soy tan valiente y aún así no puedo confesar Que llora en silencio por no poderte tocar Soy patrónico a tu cuerpo, también a tu boquita y no puedo negar que me mata esa miradita Mami tú a mí me necesitas y si estás en mis brazos porque te sentía solita No sé si tú estas desilusiones ya te tienes loca Tanto mal de amor es que tu mente no se enfoca Aquí llorando me tomo esta última copa Porque te he dado rastro de mi amor pero tú no lo notas Y tengo rastro de mi amor pero tú no lo notas Y tengo rula de testigo Que quiero mi vida contigo Yo quiero ser más que tu amigo Me siento solo 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 Me siento solo 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 Yunti Yerri 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 Gracias.